De nuestra parte, más que contentos, porque es nuestra primera experiencia de mi parte como instructor y de los chicos como alumnos, así que bueno, muy contentos. ¿Dónde fue la competencia? ¿Dónde fue el evento? El evento fue en la ciudad de Rosario, un torneo de interasociaciones, supervisado por graduaciones muy altas de lo que representa el taekwondo nacional y bueno, por eso decidimos ir a este torneo, que es en cierta forma muy importante. ¿Cómo se venían preparando? Justamente recuerdo la entrevista al comienzo de este año, que bueno, ese era un poco el objetivo de este año, tratar de incentivar a que los chicos puedan competir. Exacto, ya las graduaciones que ellos tienen permiten competencia, en caso de que se extienda un poco más la parte competitiva, se va haciendo también más difícil, entonces decidimos que este año ya podían estar preparados como para entrar a algún torneo y bueno, así fue, en este caso se dio el de Rosario, que es un torneo grande, importante y bueno, yo noté que Mateo era uno de los chicos que estaba preparado y que tenía muchas ganas de ir, así que así lo decidimos y bueno, por suerte nos fue bastante bien. ¿Siguen entrenando de cara a seguir incorporando chicos que puedan participar de competencia? Sí, sin duda, esto es un incentivo muy grande para el resto del grupo, ahora con los videos, con los trofeos y con saber que uno de sus compañeros se animó y compitió, tal vez sea un poco más fácil que se animen, porque el miedo del primer torneo lo tienen todos y bueno, el objetivo para este año es al menos un torneo más. Bueno, vamos a hablar con Mateo entonces, bueno, ¿cómo estás Mateo? Bueno, contanos cómo ha sido la competencia en la que participaste y bueno, si te sentías muy nervioso justamente por ser, ¿era tu primera vez? Sí, más o menos, me sentía un poco nervioso, pero cuando entré a luchar ya no estaba tan nervioso. ¿En cuántas luchas participaste? En dos, la primera la perdí y la segunda la gané. ¿Eran muchos competidores? ¿Cuál era tu categoría? Éramos alrededor de 20 en mi categoría, yo soy cinturón amarillo y había hasta cinto verde. ¿Te gustó participar? ¿Cómo venían charlando con el profe y entrenándose para esta competencia? Sí, me gustó participar, veníamos haciendo lucha en la parte técnica. Así que bueno, estuvo muy bien, ¿no? Sí. ¿Ahora a seguir entrenando? Porque ya que fue la primera, ahora a seguir, ¿no? Sí, ahora voy a ir a otros torneos también. ¿A seguir entrenando entonces? Sí. Gracias Mateo y felicitaciones. Gracias. Bueno Diego, y también obtuvo dos trofeos que siempre para los chicos es muy lindo, ¿no? Tener este premio y este reconocimiento. Sí, sin duda. Uno de los trofeos, el mayor, es por el tercer puesto en lucha, el más chico, es por un juego que se hace, que se está incorporando ahora en los torneos, que es con los flota-flota de las piletas a tocarse, juegan a tocarse en los hombros, en el pecho y en la cabeza. Entonces, por ese juego que participa la mayoría de los infantiles, ha recibido el otro premio. ¡Gracias!